No me queda más que comprarme una cantidad No me queda más que comprarme una cantidad No me queda más que comprarme una cantidad ¡Gracias! 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 ¿Hay una canción que le dice? ¡Gracias! 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 Verás, yo no voy a arrepentirme Si así conmigo es fuerte Cuando fueras nunca feliz Verás, yo no sé conmigo No sé conmigo, no sé conmigo No sé conmigo, no sé conmigo Mi No Merrytime Mi 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 Amor Dios, Amor Dios, Amor Dios 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 Amor Dios Música 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 Conocer, gracias de ti La vida junto a ti Es la vida primero Conocer, seguridad, el genio 6 Y yo me pegaré Contigo Yo como uno tiene puestos de tus pies Llenando de amor Y la vida ¿Qué más quieres que dejo a pasar? Si vos y yo puedo amar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no va a dar Mi reina La vida Aquella que sin ti no va a dar Soñé en la noche De jugadas Que no se me diga Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó El objetivo de nuestro estadio Que no se me diga Mucho de las gracias Mucho de las gracias Sí Yo me estoy en contra Que soy un líder Con mi vida Se acabe a mi historia Yo te llegado M gaun Y escucho a la final Mi amor Y a la verdad No hay aquí más Andrés Y me presencia Que no existirá Ni yo se muniza Y no sabe qué hacer, siempre está a ver nada a mí. Porque si viva la que viva esa vida, aunque tuvieras la bendita como esto, Santo Dios sabe lo que me pasaría, si yo seguido la que me pasaría. Santo Dios sabe lo que me pasaría, si yo seguido la que me pasaría, yo seguido la que me pasaría. Te escuchar, te arreglar, te arreglar, te arreglar, te arreglar, te arreglar, te arreglar, te arreglar. Música 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 ¡Arriba bien! Por qué puedo pasar, si ya lo voy a hacer de las pasiones creerlos Y si a mí me entro, yo describe, me alabé de las sonreras y me desconecto Yo seré bien con la sombras tantas por qué quiero menos llame sorreira Y no pensé que sí, ni de mi vida se me ha acabado del mundo Oh, 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 oh. 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 Me dejó de mí, no me pido, a mí me pude, me pude, me pude, me pude, si estás contra la rica de tu y yo, si tenemos de tu, a mí no te equivocas, estoy con el lado de tu lado, tu cariño soy, yo llégo a ti, muy bien. Yo que no te conozco, sé que eres de la conquista Si no lo sé, te has de algo, te pido Unos, 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 unos Y me trae, me trae, me trae No te conozco, no te conozco, no te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco, no te conozco, no te conozco No te conozco, 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 no ¿Quién es que se acabe el favor sin fortalecer? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.